Bien, queridos amigos, vamos con Hany Martínez a algún punto de Lima para que nos dé la información respectiva. ¿Cómo están, Tomás? Muy buenas tardes. Información en vivo desde el distrito de San Martín de Porres. Es lamentable informar que, al parecer, en este distrito el aislamiento social obligatorio o la cuarentena parecen haber terminado, puesto que se han invadido en las principales calles de este distrito y ha mencionado, como son la Avenida Izaguirre, la Avenida Universitaria, la Tomás Valle, la Auxiliar de la Panamericana Norte, Alfredo Mendiola, entre otras principales avenidas. El Comercio Ambulatorio, lamentablemente, ha tomado control de estos lugares. Y además, también, las personas que se encargan o, en todo caso, hacen la limpieza de los vehículos al paso se encuentran en estos momentos en casi todos los cruces de las avenidas de este distrito. Y lo más indignante es que no se está respetando el metro de distancia, lo cual generaría definitivamente un foco infeccioso. Y además, también, pues, informar que en los comerciantes y en los parques aledaños de este distrito, las personas también están saliendo incluso en pareja. Hay otras personas que están saliendo incluso desde tres, repito, sin respetar el metro de distancia establecido. Incluso los comerciantes que se encuentran en estos lugares son vendedores de no productos de primera necesidad. Venden como ropa, zapatos, artículos para celular, discos, CDs, entre otros. Y las personas que se encargan o se encuentran en estos lugares y compran en el comercio ambulatorio también se aglomeran para hacer estas compras que no son de primera necesidad. Y recalcando esto, porque aún no se ha terminado el aislamiento social obligatorio o el estado de emergencia ante la propagación del COVID-19. Y sin embargo, pues, las personas parecen no temerle a la enfermedad. Es el panorama que se tiene el doctor Macé desde el distrito de San Martín de Porres. Y hay que informar también que este escenario se está repitiendo en la gran mayoría de los distritos. Es la información que se tiene entonces a estas horas de la tarde con usted en estudio.